Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel Amigo Nos ha hecho gracia esta noche el mensaje que ha leído Sige Maldón Como si eso no fuese nada, como si... Le da igual, como si esos mensajes estuvieran bien vistos en televisión Y lo que más nos ha llamado la atención es que ninguna colaboradora se ha echado las manos a la cabeza Ya ha dicho que lo que acaba de poner nos ha parecido vergonzoso Y nos ha parecido una cosa que no deberían ni haberla leído públicamente Resulta que ha puesto este mensaje La próxima vez que vuelvas a hablar de mi familia me lo vas a tener que decir a la cara Pedazo de cerda, sinvergüenza Ni a mi madre ni a mí, ni a mi hermano les hace falta ser de tu mierda de familia Lo único que haces es vender a los demás Ya no te paso ni una más Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre Lo único que ha hecho estos 10 años es ayudarte en todo Hasta haciéndote la ropa para tu mierda de carrera No te paso ni una más La próxima vez que abras tu boca sucia para dejar mal a mi madre Yo misma me voy a encargar de cerrártela Chao, chao Unas palabras que a nosotros lo que nos han parecido son Palabras de una chica mal educada Palabras de una chica que está amenazándola como dijo Gloria Camila Según estaban diciendo a colaboradores Estaban diciendo que es que Gloria Camila había dicho que en ese mensaje la estaba amenazando Y ella dice que no Y los clavos, no, pues no, dice María Patiña, pues yo no veo que la vaya, que la está amenazando Hasta que ella ha tenido que decir Paloma Hombre, si te piensas a leer el final del mensaje donde dice voy a encargarme de cerrarte la boca Pues no sé, la verdad es que ella parece como un poco un tono amenazante Claro, ella dice no, no, pero yo no quería amenazarla de que yo le iba a pegar Sino que me iba a sentar aquí en el plató a cerrarle la boca ¿Y tú por qué tienes que cerrarle la boca? Es que tu madre no tiene la boca bien grande para defenderse ella Porque yo pienso que tu madre tiene totalmente la boca grande para defenderse ella Y si tú dices que tu madre dice que es tan libre, que ella es tan dispuesta Que ella no va a dejar que nadie le diga, ni le haga, ni le deje de decir ¿Por qué tu madre no se defiende? ¿Por qué tu madre no dice todas esas cosas? Tú que tienes que ir mandándole mensajes a la gente de estos mensajes que faltan el respeto Cuando habla Gloria Camila de su hermano, ¿por qué tiene que decirle la mierda de familia? Porque le está faltando el respeto y lo ve muy bien O sea, nosotros nos hemos quedado muertos de vez que además se quedan tan campantes Y si se relajan un poco, pues le aplauden y todo por el mensaje que le ha mandado Que les parece súper bien ese mensaje que le ha mandado Pero como Gloria Camila tiene un poquito más de educación Un poquito más de respeto, su gestor está un poquito más alto Lo que hizo ha sido directamente ni contestarle ese mensaje Y lo vemos muy bien Gloria Camila Que sigas haciendo de tripas corazón Y que sigas si puedes ni contestándole Porque estas personas, ellas mismas, por la boca muere el pez Esta noche mismo, ella se ha echado a perder Ella iba allí y que todo el mundo decía Uff, notición, notición, uy, esta noche Uy, esta noche Y al final, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado al final? Que se lo han tenido que comer con patatas Porque hasta en el tema de la herencia Que os vamos a contar ahora Lo que ha pasado Se han tenido que comer con patatas El que querían dar a entender Que iban a dejar al hijo de Ortega Cano Al que tiene con Ana María Dardón Porque recordemos que tiene otro más Le iban a dejar al pobrecito desamparado En fin Ahora os contaremos más cosas Lo que sí nos gustaría saber es ¿Qué es lo que piensas de ese mensaje? ¿Y qué es lo que piensas de esta chica de Gemaldón? Que a nosotros se nos ha terminado de caer la careta con ella No solamente con ella Sino con los colaboradores Que esta noche se les ha visto perfectamente Que intentaban amedrentar Intentaban tirar por lo bajo A la hija de Rocío Jurado Porque no se nos olvide Porque Camila es la hija de Rocío Jurado Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel Tu diario Rosa